Martín, Evo Morales está en este momento, después de haber dividido a su propio partido con el dedazo, haber afectado a Potosí con las autoridades, provocado este tipo de reacciones en ti y seguramente en muchas otras personas, también pasó en Cochabamba. Ahora, Evo Morales, después de haber abandonado a sus bases sociales, de haber dividido a su partido, ha retornado a Bolivia y quiere retornar a la silla del poder político de este país. Sin embargo, hay muchos bolivianos que quieren retirarle la silla y votársela como tú lo has hecho. Hay muchos bolivianos que quieren retirarle el sueño de que vuelva a sentarse en la silla presidencial. Si Evo Morales no es presidente, se enojará con esos miles de bolivianos que no voten por él, mandará a hacerlos golpear social, políticamente, judicialmente. Podrá pasar eso con miles de bolivianos, ejemplificando lo que te pasó. El 2025 es un año importante y tú, Martín, podrías ser la muestra de la reacción que podía tener Morales cuando se le quite la silla presidencial. Así que, Martín, con esta experiencia tuya, ¿cuál es el mensaje que le da Martín Choque Condori a los bolivianos este 2023 rumbo al 2025? Te escucho. A ver, justamente, pues, a ver, un mensaje desde aquí de Norte Potosí, justamente también del municipio de Uncilla y de la población Calacala, ¿no?, donde que ayer también pasó ese hecho. Y también soy yo natal de la tierra y del lugar, ¿no?, porque yo ahí fui también ser autoridad, pues, ¿no? Yo en el 2010 soy la segunda mayor de esta oficina ubicada en población de Calacala, donde que he pasado ayer. Y también soy ex subalcalde, también en el mismo distrito, y también soy el ex mágico también de la Federación de Años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, también, y también, a ver, un mensaje a todos los bolivianos, y también, y hemos visto su acto del señor Evo Morales con su acto, cobardía, y cuando era candidato, cuando era presidente, nos decía, pues, a los bolivianos, más que todo a Norte Potosí, nos han engañado, nos han mentido, ¿no?, con sus dichos, y nos han dicho, a los Norte Potosí, Norte Potosí es cuna de, no sé, y nos decían, es segundo chapare, pero, ¿qué de segundo chapare?, digamos. Entonces, Kikosa siempre lo ha hecho para Norte Potosí, esos son, a veces, las reacciones, ¿no?, y también, o sea, que Macienge, y también decía su lema, patria-muerte. Entonces, con ese patria-muerte, ¿qué quiere decir? Si alguien me quiere hacer algo, entonces, por mi bolivio voy a hacer algo, decía, pero, ¿cómo cobardemente se ha escapado a, sabemos muy bien, el 2019, ¿no? Entonces, ¿a quiénes nos han dejado? Realmente, los que somos, los autoridades en ese entonces, a esos sí nos han dejado, digamos, mucha, mira, cómo ha sido, por culpa del señor Evo Morales, hemos peleado en Cengata, Sacaba, mucha, mira, y nosotros sufriendo aquí, y él feliz, viajándose en avión, incluso retornándose a Argentina, y, mira, entonces, eso es para nosotros un acto de cobardía del señor Evo Morales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no es para Norte Potosí agradable el señor Evo Morales, para nosotros es un acto de cobardía que ha hecho, ¿no? Entonces, ahora ya, también, seguramente, debe tener ese ansioso de poderse sentarse en la silla presidencial, pero eso no creo que va a suceder, porque también la gente ya es muy sabia, y todo Bolivia, yo creo que ya no lo acepta al señor Evo Morales, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que va a ser su candidatura a la pérdida, va a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, no está tan aceptable al señor Evo Morales.